Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar resolviendo ejercicios para la guía de la UAM de este año 2020. Recuerden que es una recopilación de ejercicios de matemáticas que pueden aplicar en cualquier división de las cuatro divisiones de la UAM. No importa si es ciencias básicas e ingenierías, no importa si es biológicas, no importa si es artes y diseño, no importa cuál de las cuatro especialidades sean. Pueden aplicar, pueden estudiar y pueden practicar estos ejercicios para ir mejorando su capacidad de resolución. Y bueno, vamos a continuar rápidamente con este ejercicio que dice, haya las soluciones o raíces de la ecuación x cuadrada más 7x menos 18 igual a 0. Bien, tenemos una ecuación de segundo grado, ¿vale? Sabemos que es de segundo grado porque tiene como exponente máximo la letra x o la letra que fuera, tiene como exponente máximo el 2, por lo tanto es de segundo grado. Y nosotros sabemos que para encontrar las soluciones o las raíces de esa ecuación, tenemos diferentes métodos. Tenemos el método gráfico, ¿verdad? Que es dibujar propiamente la parábola, pero es un método un poco largo y tedioso, por lo tanto ese método no lo trataremos en la solución del ejercicio. Pero hay otro par de métodos, está la fórmula general, ajá, la fórmula general que conocemos es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo dividido entre 2a, ¿verdad? Fórmula general, también algunos la conocen como la chicharronera o también se le conoce como la fórmula resolvente, ¿vale? Esa es una manera de hallar las soluciones de una ecuación de segundo grado o también podemos utilizar la factorización. ¿Vale? De manera general, de manera general la factorización es el método que pudieran utilizar por la velocidad con la que se resuelve este ejercicio, ¿vale? Realmente si ustedes saben factorizar, van a poder hallar las soluciones de la ecuación de una manera rápida. En esta ocasión les voy a explicar ambos métodos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, para los dos métodos, esta ecuación debe de estar ordenada y debe de estar igualada a 0, ¿vale? Esas son las condiciones de la ecuación, que debe de estar igualada a 0, igualada a 0 y también debe de estar ordenada con respecto a x o a la letra... Ajá, que tengamos como incógnita, en este caso tenemos la letra x y que esté ordenada de manera descendente, implica que primero va el término que tiene la x cuadrada, luego va el término que tiene la letra x y al final tiene el término independiente. Los 3 van igualados a 0, ¿vale? Entonces, en este caso el ejercicio ya me lo dan con esas condiciones, pero si no me lo dieran así, tendría yo que colocarlo de esa manera. Bien, ya tengo mi ecuación ordenada, ya tengo mi ecuación igualada a 0. Voy a comenzar con la fórmula general. Para la fórmula general, voy a tomar mi ecuación, ¿vale? Fórmula general. Voy a tomar mi ecuación x cuadrada más 7x menos 18 igual a 0, ya que está ordenada e igualada a 0, entonces determino cuáles son los valores de a, b y c, ¿de acuerdo? Entonces, los valores de a, b y c que utilizo en mi fórmula general son los coeficientes, ¿vale? Son los coeficientes, el coeficiente que acompaña a x cuadrada es el valor de a, por ejemplo, en este caso, a vale 1. b es el coeficiente que acompaña al término con x, que en este caso b vale 7. Y c es el valor del término independiente, que en este caso es menos 18. Hay que tomar en cuenta que tenemos que utilizar los signos que vienen en cada uno de los coeficientes, ¿vale? Y entonces, sin más preámbulos, empezamos a sustituir. Para yo obtener los dos valores de x, x1 y x2, voy a utilizar la fórmula general que es menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo dividido entre 2a, ¿vale? Y voy a hacer la sustitución de cada uno de los valores de a, b y c. Por lo tanto, tendría menos b, menos 7, porque eso es lo que vale b, más menos raíz cuadrada, b cuadrada, es decir, 7 al cuadrado, ¿sale? Luego, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale menos 18. Hay que tener en cuenta que hay que traerse también el número con el signo. Todo eso, dividido entre 2 por a, que en este caso vale 1, la letra a. Entonces, tenemos esas operaciones que tenemos que realizar. Dentro de la raíz, lo primero que se hace es la potencia al cuadrado, ¿de acuerdo? Después de eso, se multiplican los tres números que están al finalizar la raíz, ¿vale? Y hay que tener en cuenta las leyes de los signos, para no equivocarnos. Entonces, voy a seguir aquí adelante. Tendríamos menos 7 más menos, que no le pasa absolutamente nada. Luego tengo la raíz cuadrada. Y empiezo a hacer operaciones. Primero la potencia, 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. Y luego la multiplicación de estos tres números. Cuidado con los signos. Menos por más da menos, por menos da más. Ahí está. 4 por 1, 4. Y 4 por 18, pues si de repente no les fluye el cálculo mental, que les tendría que fluir, ¿verdad? Entonces tenemos que son... 4 por 18 son 40 y 32, son 72. Ahí está. ¿Sale? Todo eso va dividido entre 2 por 1, 2. Ahí está. Entonces tenemos esa operación hasta ese momento, ¿vale? ¿Qué es lo que sigue, profesor? Vamos a realizar la suma que me quedó en la parte interna de la raíz. Por lo tanto, entonces tengo que esto es igual a... Menos 7 más menos raíz cuadrada. Y entonces sumo 49 más 72. Y 49 más 72 son 121, ¿de acuerdo? Entonces coloco mi resultado 121, todo dividido entre 2, ¿vale? Si de repente ven que se atoran con algo, regresen a este video y pónganse a repasar nuevamente. Bien, entonces ya tengo esa operación. Tengo que sacar la raíz cuadrada de 121, que todos sabemos que es igual a 11. Por lo tanto, entonces tendríamos lo siguiente. Lo voy a continuar aquí abajo. Menos 7 más menos raíz cuadrada de 121 es 11, todo dividido entre 2, ¿vale? ¿Qué es lo que sigue, profesor? Una vez que yo saco la raíz cuadrada... Una vez que yo saco la raíz cuadrada, voy a separar toda esta expresión... Voy a separar toda esta expresión en dos partes, ¿sale? Esta expresión se separa en dos partes, ¿para qué? Para separar el signo más y el signo menos, que están en esta posición. Separo el más y separo el menos, por eso es que de ahí se convierte en dos operaciones. Entonces, con eso yo garantizo que voy a obtener dos valores de x... x1, que es igual a menos 7 más 11, todo entre 2, y x2 que es menos 7 menos 11, todo sobre 2. Con eso tengo mis dos valores de x, ¿de acuerdo? Entonces, para el primer valor de x, que es x1, tendría yo que es menos 7 más 11, menos 7 más 11, es igual a 4. Dividido entre 2, pues es igual a 2. Ahí está mi primer valor de x, que es 2. Mi siguiente valor, menos 7 menos 18, es una suma de números negativos que me da menos 18, dividido entre 2, menos entre más da menos, 18 entre 2 me da 9. Ahí está. Por lo tanto, los dos valores que satisfacen a la ecuación, o las dos raíces de la ecuación, son x1 igual a 2, y x2 igual a menos 9. Con eso yo resolvería, por fórmula general, este ejercicio. ¿Vale? Ahí está. Ese es el primer método de solución. El otro método, es el método de factorización. Voy a anotar por aquí arriba, las soluciones que acabamos de obtener. Quedamos que x1 vale 2, y que x2 vale menos 9. Las voy a anotar aquí arriba, porque quiero que se den cuenta, que sin importar el método de solución que utilicemos, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Vale? Aquí lo importante es que ustedes dominen uno de los dos métodos, y entonces trabajen con él, tantas veces sea necesario, que puedan resolver cualquier ejercicio sin ningún problema. Voy entonces a borrar esto que tengo aquí. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Yo insisto, el método de factorización es el método más fácil, pero para eso necesitan práctica, y saberlo utilizar a la perfección. Tienen que saberlo utilizar a la perfección. Bien, tenemos entonces que vamos a utilizar ahora el método de factorización. Mi ecuación ya está igualada a 0, ya está ordenada, es x cuadrada más 7x menos 18 igual a 0. Y realmente lo que voy a factorizar es este trinomio que tengo aquí. Estos tres términos son los que voy a factorizar. Voy a crear factores, ¿de acuerdo? Recordemos que un trinomio se puede factorizar principalmente, principalmente de estas tres maneras. ¿Vale? ¿Cómo se puede factorizar un trinomio? Se puede factorizar si es trinomio cuadrado perfecto, se puede factorizar de la forma x cuadrada más bx más c, se puede factorizar de la forma ax cuadrada más bx más c. Su obligación es analizar y estudiar los métodos y casos de factorización para que los puedan aplicar en la solución de ejercicios. En este caso, la expresión que tengo aquí corresponde al tipo de factorización de la forma x cuadrada más bx más c, porque una de las características para yo aplicar este tipo de factorización es que el coeficiente de mi término cuadrático, es decir, el coeficiente de mi término con la x cuadrada o con la letra al cuadrado, es 1. Recordemos que el coeficiente 1 no se escribe pero existe, ahí está. Entonces, si mi coeficiente de mi x cuadrada es 1, probablemente pueda factorizar de la forma x cuadrada más bx más c. Y para aquellos que ya estudiaron este tipo de factorización, deberán de recordar que una factorización de este tipo me genera dos factores. Obviamente estos dos factores van igualados a cero, porque esto permanece, ¿vale? El trinomio se factoriza en dos factores y cada factor tiene dos términos. ¿Cómo construimos esos factores? Muy sencillo. Primero saco raíz cuadrada de mi primer término. ¿Cuál es la raíz cuadrada de mi primer término? Raíz cuadrada de x cuadrada. Por propiedades exponentes y radicales tenemos misma potencia, mismo radical, se eliminan y me queda x. Entonces, raíz cuadrada de x cuadrada es exactamente igual a x. Esa x forma parte de cada uno de mis factores, es decir, lo escribo en cada uno de mis factores. Ahí está. Después de eso, aquí en mi trinomio tengo tres signos. En este caso positivo, positivo, negativo. Signo de la izquierda, signo del medio, signo de la derecha. El signo de aquí, de este factor, el signo de aquí, es el mismo que el signo central. Si mi signo central es positivo, aquí iría un positivo. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Y el signo de aquí se obtiene de la multiplicación del signo central y el signo de la derecha. Más por menos, menos. ¿Vale? Ahí está. Entonces, nuevamente, primer signo se obtiene del signo del medio. El otro signo se obtiene de la multiplicación de estos dos signos. Y asunto arreglado. ¿Vale? Ahora, ¿qué me falta? Me faltan dos números. Uno va aquí y otro va acá. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 18 y que sumados o restados me den más 7. ¿Vale? Entonces, tengo que empezar a trabajar con las multiplicaciones. ¿Verdad? Dos por nueve, 18. Dieciocho por una, 18. Seis por tres, 18. Y empezar a combinar los signos. Un número negativo y otro positivo. Para que, al multiplicarnos me dé 18 negativo y al sumarnos me dé más 7. Entonces, una vez que indagan, se dan cuenta que los números son 9. 9 positivo y 2 negativo. ¿Por qué? 9 positivo por menos 2, más por menos menos, 9 por 2, 18. Y 9 positivo menos 2, me da 7 positivo. ¿Vale? Se tienen que cumplir las dos condiciones para que sean los números correctos. Ahora bien, ya tengo entonces la factorización de este trinomio. Ahorita, porque se los estoy explicando, me estoy tardando demasiado. Pero una vez que ustedes conocen y aprenden el método, esto está para resolverse en 30 segundos. ¿Vale? Hay que tener la agilidad y, sobre todo, resolver muchos ejercicios para que lo dominen a la perfección. Y bien, ya está factorizado. ¿Ya tengo las soluciones o las raíces? Por supuesto que no. Todavía no. Solamente nos falta un paso adicional. ¿Vale? Cada uno de los factores... Cada uno de los factores, los voy a igualar a 0 y voy a despejar x. En este caso, porque es la x la que aparece. Entonces, x más 9, que es mi primer factor, lo igualo a 0. Despejo x, por lo tanto, x es igual a menos 9. Ahí es como obtengo un valor de mi ecuación. Y el otro factor es x menos 2 igual a 0. De espejo x, x es igual a 0 más 2, viene siendo igual a 2. Por lo tanto, así es como obtengo los dos valores de x. x vale menos 9 y x vale 2. Que corresponden a los mismos valores que obtuve con la fórmula general. x1 vale 2 y x2 vale menos 9. Ahí está. Entonces, sin importar el método que utilicen, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, yo lo que les aconsejo es que practiquen muchos ejercicios de este tipo, para que dominen tanto la fórmula general como la factorización. Entonces, con ello encontrarán las soluciones o raíces de la ecuación de segundo grado. Bien, vamos a continuar trabajando con otro ejercicio. Vale, vamos a borrar rápidamente esto. Ahí está. Me recuerden que si tienen alguna duda, revisen nuevamente el video. Bueno, empápense de otros videos, también es válido. Para que practiquen finalmente todo lo que ustedes aprendan, pues es para su preparación de su examen de admisión. ¿Vale? Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. El valor numérico de la expresión. El valor numérico de la expresión. Bueno, tengo una expresión matemática que es 7, que multiplica a x cuadrada, menos 2x más 5, todo dividido entre 3. ¿Sale? El valor numérico de la expresión, y viene esa expresión, cuando x es igual a menos 2, cuando x es igual a menos 2, es... Vale, este problema tiene que ver con un tema que se llama evaluación de funciones. ¿Vale? Es importante que les diga de qué tema estamos hablando, para que lo investiguen y profundicen. Evaluación de funciones. Esto se ve en matemáticas 4, en cuarto semestre, en precálculo. ¿De acuerdo? Es un tema muy sencillo. Me pregunta, ¿cuál es el valor numérico de la expresión? Y viene esa expresión, cuando x vale menos 2. Entonces, lo único que tenemos que hacer, muchachos, es sustituir, hacer una sustitución de este valor, en mi expresión matemática, y realizar las operaciones de tal suerte que obtenga yo otro valor numérico. Entonces, aquí en este caso, el ejercicio me lo muestra... mi expresión me la muestra así. Pero a veces, me la muestra como, y igual a tanto, ¿no? Y igual a esta expresión. Y entonces, a la hora que yo evalúo, a la hora que yo sustituyo este valor en mi expresión, obtendría el valor de y, ¿no? Pero en este caso, no me asigna una letra, simplemente me pone la expresión y yo la tengo que trabajar, la tengo que resolver. Entonces, vámonos rápidamente con la evaluación de este valor. x vale menos 2, por lo tanto, sería 7, que multiplica x al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, entre paréntesis, menos 2 que multiplica a menos 2, ¿vale? Más 5, cierro mi paréntesis, este abre, este cierra, todo dividido entre 3. Aquí, el ejercicio realmente no es complicado. Lo complicado es que se les olvide cuál es el orden o la jerarquía de operadores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí, el 7 multiplica a todo esto. Por lo tanto, primero necesito resolver lo que está dentro de esta pareja de paréntesis, para entonces, ese resultado, poderlo multiplicar por el 7. Y adentro de ese paréntesis, tengo que respetar nuevamente la jerarquía de operaciones. Por lo tanto, la primera operación que hago es la potencia. 7, abro paréntesis, menos 2 al cuadrado, aplicando leyes de los signos, menos 2 por menos 2 me da 4. Luego, tengo una multiplicación, aquí, menos por menos es más, 2 por 2 también son 4. Y me queda un más 5. Ahí está, ¿de acuerdo? Todo dividido entre 3. Sigo resolviendo lo que tengo dentro de los paréntesis, por lo tanto, entonces, tendría lo siguiente. 7, 4 más 4, 8 más 5, 13, ¿vale? Todo dividido entre 3. Ahora resuelvo la multiplicación que está arriba de la línea y después hago la división si es necesario. Entonces, tengo que 7 por 13, ¿verdad? 7 por 13, hago la multiplicación y me da 91, ¿de acuerdo? Me da 91. Y 91 lo tengo que dividir entre 3. Entonces, sí, aquí es donde yo reviso mis opciones de respuesta, porque puede ser que mi opción de respuesta esté en fracción, esté en entero, esté en decimal. En este caso, no podría quedar en entero, porque es una fracción que al dividirla, no me arroja un número entero. Me podría quedar probablemente en fracción, tendría yo que revisar si esta fracción se puede reducir, y si no se puede reducir, entonces, ese es el resultado. En este caso, 91 tercios, ¿vale? 91 tercios. Si yo quisiera convertir esta fracción impropia en fracción mixta, tendría yo que hacer una división de 91 entre 3. 3 por 3 es 9, para 9 es 0, se baja el 1, ¿verdad? Y toca 0. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿cómo se transforma esta fracción en mixta? El cociente es el entero, 30 enteros, y estos dos números me forman la fracción, un tercio, un tercio. Entonces, podría ser que en mi examen viniera la fracción mixta como opción de respuesta, o la fracción impropia, ¿de acuerdo? Una de esas dos posibilidades más comunes pudiera venir. Así es como se resuelve este ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con otro ejercicio, ¿vale? Entonces, dice el siguiente problema. Voy a borrar este de aquí, para ir avanzando. Ahí está. Tenemos ahora el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. ¿Cuál es la distancia entre los puntos? ¿Cuál es la distancia entre los puntos? A, menos 3,5, y B, menos 2, menos 1. Ahí está, ¿vale? Entonces, mi problema me plantea cuál es la distancia entre los puntos A, menos 3,5, y B, menos 2, menos 1. Este problema pertenece al tema de geometría analítica, distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. Este tema se suele dar en matemáticas 3, lo que corresponde a tercer semestre, en el área de geometría analítica. Geometría analítica, en el examen de admisión, es prácticamente la aplicación de fórmulas, ¿vale? Es la aplicación del formulario. Y bueno, en este problema me pregunta la distancia que hay entre dos puntos, ¿de acuerdo? Hay una fórmula para esto, lo importante es que se la aprendan y después que la sepan aplicar. La fórmula para calcular la distancia entre dos puntos es la siguiente. D es igual a la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado, más x2 menos x1 al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿cómo utilizo esa fórmula? Fíjense bien, cuando trabajamos con problemas de geometría analítica, yo siempre les recomiendo a los chavos que cuando les dan datos coordenadas, les dan datos puntos, vamos a rotularlos. ¿Qué significa eso? Que si a mí me dan un punto A, que me dice que es menos 3,5, recordemos que cualquier punto tiene un valor en x y tiene un valor en y. Ok, esto es rotular mi punto, colocarle x y y en la parte de arriba. Me dan otro punto, que es menos 2, menos 1, que también tiene un valor de x y un valor de y. Pero, pero, como son dos puntos diferentes, para yo diferenciar este valor de x con este valor de x, yo a esta x le pongo x1 y a esta x le pongo x2, como si fuera mi punto 1 y mi punto 2. Lo mismo hago con las y, si aquí es x1, aquí es y1, si aquí es x2, aquí es y2. Mi punto 1, mi punto 2. Y entonces ya no ando divagando a la hora de sustituir en la fórmula, cuánto vale x1, cuánto vale x2, ya tengo perfectamente bien claro los valores de cada una de las letras, ¿vale? Entonces voy a sustituir en mi fórmula. Es un ejercicio relativamente fácil. Entonces, distancia es igual a la raíz cuadrada y2 menos y1. Abro mi paréntesis. y2, ¿cuánto vale? Menos 1, aguas con los signos. Menos de la fórmula, y1 que vale 5 positivo. Todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Luego, más, abro otro paréntesis, x2 que vale menos 2. Menos de la fórmula, x1 que vale menos 3. Aquí deben de tener mucho cuidado, porque suele ser que se junten dos signos negativos, ¿vale? Cuando eso sucede, se aplican leyes de los signos de la multiplicación como lo vamos a ver a continuación. Vamos a resolver entonces, distancia es igual a la raíz cuadrada. Menos 1 menos 5 es una suma de números negativos que es menos 6, que se va a elevar al cuadrado, más menos 2, menos por menos es más, más 3, todo eso se va a elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, primero abrimos el asunto de los signos, luego ya hago esta operación, menos 2 más 3, menos 2 más 3, es 1 positivo, ahí está. Entonces ya tengo esa operación. Tengo que elevar ahora al cuadrado, este número y este número. Por lo tanto, distancia es igual a la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, leyes de los signos, menos por menos es más, y 6 por 6 son 36, más 1 al cuadrado es 1. Ahí está. Entonces ya tengo el desarrollo de los cuadrados de esa operación. Ahora, finalmente, ¿qué tengo que hacer? la suma de estas dos candidades. Distancia, entonces, es igual a la raíz de 37. Probablemente, en su examen de admisión, las opciones de respuesta no creo que vengan en decimal, ¿vale? cuando la raíz cuadrada no me genera un número decimal, como es este caso, porque, digo un número entero, perdón, no me genera un número entero, porque en este caso, si yo le saco la raíz al 37, que lo hiciera con una calculadora, ¿verdad? la raíz de 37, si no me equivoco, me da 6.082, es decir, no me da un número entero. Cuando la raíz no me genera un número entero, en las opciones de respuesta de la guía, probablemente venga así, el radical completo, o en algunos casos, un radical simplificado, pero en este caso, este radical no se puede simplificar. Yo les aconsejo y les pido que revisen un video más de mi canal que dice simplificación de radicales para que sepan de qué estamos hablando. En este caso, entonces, la distancia que hay entre los puntos A y B es raíz de 37, ¿vale? ¿Cuáles son las claves? Tener bien rotulados los puntos, aprenderse bien la fórmula, sustituir de manera correcta y cuidar los signos para tener el resultado correcto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a avanzar con un ejercicio más, ¿vale? Vamos a borrar este ejercicio de aquí para ir avanzando. Ahí está, vamos a resolver otro problema y el problema ahora dice lo siguiente, la pendiente de la recta que pasa por los puntos la pendiente de la recta que pasa por los puntos ajá, la pendiente de la recta que pasa por los puntos menos 4,6 menos 4,6 y 6,8 es ¿vale? ahí está, es el problema que me está planteando ahora el ejercicio. Tenemos dos puntos y a partir de esos dos puntos tenemos que sacar la pendiente. el tema es de geometría analítica, matemáticas de tercer semestre que es pendiente de una recta pendiente de una recta recordemos que la pendiente de una recta se representa con la letra m minúscula ¿de acuerdo? y ahora sabemos que para calcular esa pendiente existen diferentes fórmulas una de las más utilizadas es la siguiente pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 esa fórmula se utiliza y se aplica en este caso porque se usa cuando en mi problema me dan la coordenada de dos puntos de donde pasa o por donde pasa esa recta en este caso mi problema me está dando la coordenada de dos puntos por lo tanto esta fórmula es la efectiva ¿vale? sabemos que hay que rotular esos puntos antes de utilizar cualquier fórmula por lo tanto x1 y1 x2 y2 primero va x y luego va y no pierdan de vista esos detalles bien vamos a sustituir entonces ¿verdad? en la fórmula que tenemos aquí dice que tengo que restar y2 menos y1 y2 vale menos 8 menos y1 que vale 6 todo dividido entre x2 que vale 6 menos x1 que vale menos 4 se juntan dos signos negativos ¿por qué? porque este menos es de mi fórmula este menos es de mi abscisa ¿vale? mi valor de x entonces vamos a resolver esas operaciones tanto en la parte de arriba de la línea como en la parte de abajo tendríamos entonces lo siguiente en la parte de arriba menos 8 menos 6 es una suma de números negativos que me da menos 14 ¿sale? y abajo de la línea menos por menos es más 6 más 4 es igual a 10 ahí está 6 más 4 es igual a 10 y entonces me queda una fracción que es menos 14 décimos que hay que buscar siempre simplificar fracciones por lo tanto yo esta fracción la puedo simplificar sacando mitades mitad de 14 es 7 el signo sigue siendo negativo aquí arriba menos 7 y abajo mitad de 10 es 5 ya no puedo simplificar más por lo tanto entonces el resultado de esta pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos es menos 7 quintos recuerden que una fracción negativa puede tener el signo arriba lo puede tener en medio o lo puede tener abajo y sigue siendo la misma fracción ¿de acuerdo? entonces la pendiente vale menos 7 quintos y bueno no está de más recordarles que cuando una pendiente es negativa la inclinación de la recta es hacia la izquierda ¿vale? nada más como dato adicional para que lo tengan en mente bien vamos a resolver un ejercicio más un ejercicio más ¿vale? para que sigan estudiando recuerden que todos estos ejercicios pueden funcionar para todas las divisiones de la guía de la UNAM prácticamente para cualquier carrera a la que vayan a postularse ¿verdad? y lo importante es entrenar todos estos ejercicios van los he obtenido de diferentes guías así que es un material valiosísimo que vale la pena compartirlo ¿cuál es el resultado de? ¿cuál es el resultado de? y viene una operación que es 4 tercios más un quinto entre 4 tercios menos un quinto aunque parezca increíble hay chavos que llegan a estas alturas del partido y no saben sumar ni restar fracciones y precisamente es por ellos por los que ponen ejercicios de este tipo dense cuenta que en la parte de arriba de la línea principal que la línea principal es la más grande tenemos una suma de dos fracciones y abajo de esa línea tenemos una resta de dos fracciones por lo tanto primero hacemos la suma luego hacemos la resta y luego dividimos los resultados ¿vale? porque esta línea solamente me indica que es una fracción enorme o una división bien vamos a recordar entonces cómo se resuelve la suma y resta de fracciones básicamente ese es el tema de este ejercicio operaciones con fracciones operaciones con fracciones para que lo tomen en cuenta ¿vale? ahí está operaciones con fracciones vamos a sumar 4 tercios más un quinto y lo voy a hacer de este lado 4 tercios más un quinto para sumar dos fracciones primero multiplico los denominadores es decir los números de abajo 3 por 5 son 15 luego multiplico de forma cruzada comenzando por esta línea 4 por 5 son 20 este signo más va aquí en la parte del medio y luego multiplico la otra parte de la cruz 1 por 3 son 3 por lo tanto 20 más 3 son 23 y abajo me sigue quedando el 15 por lo tanto son 23 quinceavos el resultado entonces lo escribo aquí ahí está coloco la línea mayor y ahora voy a restar estas fracciones ahora tengo entonces que a 4 tercios le voy a restar un quinto el procedimiento es el mismo que en la suma a diferencia de que aquí en vez de sumar resto ¿sale? ¿qué hago? multiplico estos dos números 3 por 5 15 luego multiplico cruzado 4 por 5 20 menos la otra cruz 1 por 3 3 a 20 le quito 3 me quedan 17 quinceavos ¿sale? 17 quinceavos y ese resultado lo coloco aquí 17 quinceavos y entonces ya tengo dos fracciones tengo dos fracciones que están dividiéndose entre ellas 23 quinceavos entre 17 quinceavos aquí aplicamos lo que es la ley del sándwich y recordemos que en la ley del sándwich se multiplican los extremos es decir 23 por 15 y el resultado va arriba de la línea y multiplicamos 15 por 17 y el resultado va abajo de la línea y con esa fracción resultante se simplifica se simplifica pero aquí yo observo algo que a ustedes les puede servir un trucazo pongan atención un trucazo si yo voy a aplicar una ley del sándwich es decir si yo voy a dividir dos fracciones y esas dos fracciones tienen el mismo denominador en este caso es 15 tienen el mismo denominador yo puedo cancelar esos denominadores ¿vale? porque son iguales y formo la fracción con los números que me quedaron que en este caso es un 23 y es un 17 ¿vale? solamente aplican este trucazo cuando tienen el mismo denominador ¿de acuerdo? otra forma de verlo es la siguiente imagínense que voy a borrar para que vean que es lo que realmente sucede ¿no? tienen el 15 aquí tienen el 15 acá ¿qué pasa? cuando aplica la ley del sándwich se multiplican los extremos 23 por 15 y va arriba abajo se multiplica 15 por 17 como tienen un mismo factor arriba y abajo se eliminan y me queda 23 entre 17 esa es otra manera de verlo y entonces esa fracción que me resulta reviso si la puedo simplificar si no la puedo simplificar ese es el resultado de mi ejercicio en este caso es el resultado de esta operación con fracciones 23 17 ¿de acuerdo? entonces hay que practicarlo muchachos hay que seguir trabajando ¿vale? nos vemos en un siguiente video estudien mucho saludos